La Comisión Europea anunció hoy su voluntad de extender la entrada en vigor del nuevo reglamento de importación que prohíbe el ingreso de nueve productos agrícolas cultivados en zonas boscosas, una decisión que será de carácter impostergable y responde a la solicitud hecha el 24 de septiembre del presente año por los países miembros de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, entre ellos Honduras. La prórroga haría que la medida entre en vigencia el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y en enero de 2026 para la mediana empresa y busca promover un sistema de producción amigable con el medio ambiente, que tiene como meta principal la neutralidad climática, considerando que el 31% de la superficie de la tierra es zona boscosa. Para Honduras en particular la medida es sumamente importante, debido a que el producto más afectado sería el café, que genera el 5% del Producto Interno Bruto, se produce en 15 de los 18 departamentos, es decir, en 210 de los 298 municipios y genera empleo a 120 mil familias caficultoras y 350 mil familias trabajadoras, según datos de ICAFE. La ley está lejos de ser eliminada, eso lo dejó claro la Comisión, para lo que recordó a las partes involucradas comenzar con el proceso de georreferenciación, eliminar el trabajo infantil en cualquier etapa de producción de café y apegarse a medios de fabricación bajos en contaminación ambiental, que son medidas fundamentales según el nuevo reglamento de importación. Falta que el Parlamento Europeo apruebe la postergación de la entrada en vigencia del reglamento. Para ICN Noticias, Tania Galvez.